Muy buenas a todos, VivaMakers, yo soy VaynaMás, bienvenidos a un mes al canal Y en esta ocasión, 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 y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo con el Stone City, chicos Ya sabéis que llevo un modo carrera bastante largo con este equipo, vamos a empezar la tercera temporada Ahora hay una gran parte de la segunda temporada que no os he enseñado, que era el final de la segunda temporada ¿Por qué? Pues básicamente muy sencillo, hemos quedado séptimos, os lo digo ya Pero cada vez que iba a jugar un partido, se me ponían unas pantallitas alrededor, que os lo vais a estar viendo ahora mismo Que no me dejaban jugar, la verdad que me ha cabreado muchísimo, porque lógicamente así no se puede jugar al FIFA Y luego encima el modo extremo, un puesto todavía muchísimo más difícil, con lo cual se había complicado muchísimo el asunto Y era muy difícil, así que lo que he hecho ha sido dejar esa temporada, porque la verdad que todos los partidos que intentaba jugar se quedaban pillados Hemos dejado esa temporada, la hemos terminado, vale, hemos sacado séptimo, no los hemos clasificado ni para Europa League ni para la Champions Pero bueno, como veis por aquí tenemos un equipo que la verdad que está bastante bien Si no os fiáis, pues podéis ver el anterior episodio para que veáis que los jugadores están más o menos igual Han crecido algo, lógicamente, porque yo les entreno y aparte he estado jugando, con lo cual lo vais a ver Como veis tenemos muy buen equipo, tenemos a Martin Shinty, tenemos también por aquí a Takefusa Kubo, a Ferreira En fin, tenemos muy buenos jugadores, Mason Kerstes Canterano Tenemos buen equipo, muy buen equipo, lo que pasa es que ahora por ejemplo tenemos más millones Pues concretamente chicos, 58 millones de presupuestos Y yo todo lo que hago, o todo lo que digo lo intento cumplir Vosotros me habéis dicho, o sea, yo os dije que si llegábamos a mis suscriptores Vosotros haríais los fichajes, vale, y efectivamente vosotros sois los que vais a hacer los fichajes de este equipo Y bueno chicos, también deciros, en el mercado invernal la temporada pasada yo hice los deberes Hice bastantes fichajes, yo creo que bastante buenos Como veis hemos fichado un portero muy potente, como es Favlenka Tenemos un central bastante bueno también Lo que pasa es que sí que es verdad que estos jugadores pues ya tienen 29 añitos Con lo cual nos va a durar esta temporada para intentar venderles la siguiente Y ir sacando un poco ahí dinero, ¿no? Como veis también tenemos a Rafinha en el centro del campo, vale O sea que son jugadores que la verdad, como Vatshuayi también, le tenemos por aquí En fin, son jugadores que yo he fichado totalmente gratis Que creo que son fichajes realistas Son, por ejemplo, a Eriksen que tenía el contrato también No, lo he fichado Luka Modic, jugadores de ese estilo me parece surrealista para el Stoke City Pero estos jugadores creo que podrían ir al Stoke City Quedando séptimo en la liga inglesa y demás Sinceramente creo que sí lo pueden hacer Ahora los fichajes con los que vamos a gastar nosotros el dinero Y vosotros vais a fichar Vamos a ir por tandas de fichajes Y vosotros seréis los que elijáis a esos jugadores que queremos fichar Y bueno chicos, estas son las cuatro opciones que estoy bajando para el centro del campo Lógicamente tener en cuenta que los titulares ahora mismo son Rafinha Y el otro jugador que ahora mismo está, que es Marcos Llorente ¿Vale? Esos dos son los titulares Pero tenemos también que contar con los suplentes Las rotaciones que hagamos Y muchas más variantes Con lo cual, por ejemplo, en la Interlandez también nos podemos poner la banda ¿Vale? Es MD Es buena opción Aleñá es más para ponerle DMC y se acabó ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de Aleñá y de Renato Sánchez? Por ejemplo Que son todocampistas ¿Vale? Pero que no son tampoco muy caros O sea, por ejemplo, Renato Sánchez Creo que sería muy buena opción El que se nos va un poco de presupuesto Pero sí que creo que sería muy buena opción Sería Ezequiel Palacios Pero bueno Ya más o menos habéis visto el presupuesto que nosotros tenemos Así que os lo voy a dejar en una encuesta Aquí arriba en las etiquetas ¿Vale? Para que vosotros votéis y elijáis los fichajes O sea, tenéis Y el más votado de estos cuatro Será al que yo elija para fichar ¿Vale, chicos? A ver, chicos Creo que esto es para ponerse serio Nos ha llegado una oferta por Hudson Odoi ¿Vale? De 52 millones Vale 39 Pero fijaos lo que pone ahí Si le pedimos 77 millones y medio Igual nos lo pueden comprar Os lo voy a dejar a vosotros también ¿Vale? Y bueno, chicos Nos ha llegado Otra oferta por Tiago Almada O sea, fijaos Nos ha llegado 53 millones 900 mil O sea, nos ha llegado una oferta de 50 millones ¿Vale? Y por Hudson Odoi de 52 millones Simplemente Si pedimos el máximo Es decir, si pedimos, por ejemplo A Hudson Odoi Entre 70 y 80 millones Y nos lo aceptan Y a Tiago Almada Y nos lo aceptan Les vendemos ¿Vale? Os lo dejo ahí Una encuesta Fichamos ¿Vendemos a Hudson Odoi? ¿Sí o no? ¿Vendemos a Tiago Almada? ¿Sí o no? Otra encuesta ¿Vale? Ahí tenéis para vosotros también decidir Vale, chicos Nos ha llegado también una oferta por Mason Greenwood Os voy a dejar otra encuesta Fichamos O no fichamos ¿Vale? O sea, le vendemos o no le vendemos La verdad que Entre estos tres Sinceramente Prefiero vender a Greenwood 20 veces La verdad 20 veces Y bueno, chicos Nos han llegado tres ofertas bastante suculentas Por ejemplo Hudson Odoi Podemos pedirle Al Arsenal entre 54 millones y 80 millones Os voy a dejar aquí las etiquetas ¿Vale? ¿A quién de estos tres Queréis que venda? ¿Vale? Os voy a dejar a los tres A mí sinceramente Preferiría Que vendiéramos A Mason Greenwood ¿Vale? Porque sí que es verdad Que es el que menos me gusta O sea, jugando con él Sí que es verdad Que no me encuentro No me hallo Jugando con Greenwood Entonces Vosotros me decís Si vendemos a Hudson Odoi Si vendemos a Tiago Almada O si vendemos a Mason Greenwood Os lo dejo ahí en las etiquetas Y vosotros elegís Y bueno, chicos Estos son los cuatro defensas ¿Vale? A uno de estos cuatro Lo vamos a tener que fichar Para nuestra plantilla Ya que sí o sí Necesitamos fichar un defensa A mí, por ejemplo El que más me gusta Sinceramente Es cámara ¿Vale? Porque progresa bastante Y se le ve Muy buen defensa Estar, por ejemplo Ya es un poquito más potente Tiene 82 de media Nos va a costar un poco más caro Pero ya sabéis Que entre estos ocho jugadores Tenemos que fichar a dos ¿Vale? Así que Os lo dejo también En una etiquetita Para que vosotros me elijáis Cuál es el que más os mola A mí personalmente Entre Cámara y Stark Está la cosa ¿Vale? Pero también tenemos a Jean Clerc Todo y yo Que todos le conocéis Tanto de la vida real Del Barça Como del modo carrera Así que ya sabéis, chicos Y bueno Os lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque los delanteros Os lo pasaré en el siguiente vídeo En el que ya también Avanzaré un poco de partidos Y tal Pero en principio Os voy a dejar aquí esto Y ya vamos eligiendo un poco Si Fichamos algún Centrocampista Si fichamos algún defensa También A quien queréis que venda ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Recordad suscribiros al canal Dejad vuestro like Si no lo habéis dejado Vuestros comentarios Un saludo Y hasta la próxima Adiós Si no lo habéis dejado No lo habéis dejado